Esta es la radio CDB Radio, mothafaka. Ok, ok, welcome, 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 welcome. Un tema dedicado para el gobierno y sus discípulos. Bienvenidos a la nueva era. Es otro más que nos encuentra, te digo la verdad ya ni dedo ni la cuenta, Que es Santiago que es el de al lado Y veo mucha gente gritando en donde está mal donado Seguro se lo comió su paraíso Ni izquierda ni derecha, yo me tiro pa' mí mismo Políticos putos se ven que están jugados Pero tiran su dado Y esta puta gente es la que está hipnotizado Hipnotizan sus memorias, yo veo en la historia Por culpa de un mapuche que ha recorrido en su gloria Babudukun, el mismo nombre que ellos se dan Quechua, nombre salvaje que siempre triunfarán No encuentro un viajero de ese tiempo Para decirles que los políticos ya no tienen su templo Pero en el tiempo te hacen ceniza No vista a esta gente, la Argentina hacen triza Que violan, que matan, que el feminismo es el que abarca Hombre golpea a la mujer, no se la bancan Seguimos en este cuento ensuciando a la Argentina La gente en su mambo ni siquiera es topina Mapú, tierra, país, che, mi gente querida Disfruta y vive lo que tu sangre atina Defender y luchar por los que sos Defiende a tu pueblo, no te creas un dios Y me pregunto por qué marchan todos prolijos Si nadie marcha cuando matan a sus hijos Y no es lo mismo marchar que llorar El político se ríe para saber que va a ganar Si volvemos atrás eso no me interesa Porque si muero hoy nadie va a saber En eso nadie reza Mientras yo muestro mi pureza Y trato de mandar un mensaje a tu puta cabeza No voy a perseguir a quien piense distinto No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada ¡Ja, ja! Y esto sigue así Pues Políticos hijos de puta Es hora del gendarme Otro intruso incorrupto El que tiene mucha hambre Como vos y yo pero al revés Recibe órdenes Después ni siquiera te ves La policía marca el mismo caso ¿Pa' qué te voy a explicar si conoces los pasos? Ahora dime la verdad ¿Quién da órdenes en este juego de fracasos? Y vos como un boludo armando el circo de payasos Pero tu jefe ve la diferencia Entre dinero y empresa esa es su esencia No hablemos más de su experiencia Matando al capitán de capital revoluciones La gente sigue cagada Somos 43 millones en desuniones Recuerda soy yo mismo ni político en reuniones Solo lo aclaro en mis canciones pa' que veas que sufrimos Y la gente boluda va siguiendo su camino En fracciones, incrementaciones de dinero El pueblo sigue peleando por sus grandes ceros Pero no te olvides del número uno Las votaciones Ellos quieren mostrarte sus mejores selecciones De personajes de competencia Y son la misma mierda que se vaya todo a la mierda Respeto a la familia de maldonado Pero la gente sigue armando Su puto circo desquiciado Ok, mis respetos A la familia de los desaparecidos Esto no es para ellos Esto es para los políticos Haránse cargo Somos 43 millones De argentinos Y esto Se puede revelar en cualquier momento En JDB Radio Tú sabes que solo los mejores Estuvieron aquí Estuvieron aquí Estuvieron aquí Estuvieron aquí Estuvieron aquí